Reinicia, reinicia, 4x4, 3 salidas ¿Quién sale? Chris Chris, Chris, Chris sin cata Chris sin cata Dale, se lo damos en 3, 2, 1 Qué buena base que me ponen pa' romper los parlantes Pa' seguir atando, pa' asociaste ir adelante Es matarlos ustedes pa' ser perseverantes Pero la muerte es tan rápida que ya será al instante Qué buena base, hace rima, bueno yo entro con la clase Como un pase de base, Dina Wow, hermano yo soy el que hace rimas Ey, ¿qué te pasa? Se te baja la autoestima No se me baja la autoestima Este huevón no me la arruina, me la arruina mi perspectiva Yo no te quería ganar a ti Pero tengo que hacer respetar a Chernobyl A Chernobyl yo tengo que ganarte a ti Así que hay dos elecciones entre vivir o morir Una estaba en mi mano y tienes que decidir Aunque tienes que avanzar y no te tienes que rendir No te tienes que rendir, yo tengo que ganarte a ti ¿Sabes por qué? Porque fuck a los enemys Entre beats, entre beats, mano yo disparo aquí ¿Sabes por qué? Porque yo soy el que disparé al Kennedy Mano, ¿qué vas a decir de que no te puedes rendir? Tu ídolo es Don Cena en la WWE Mi ídolo es Sin Punk, hoy te mando a dormir Los fans del bicho dormimos así Tu ídolo es tanto que tú viste por ahí Mi ídolo yo soy yo mismo y no lo pueden discutir Por esa razón es que sigo aquí Dentro de algún parlante conectando con un beat Mano, yo más juegos que en el Coney Park Tú vas por el Money Bank y yo soy más pendejo auspiciado por el Money Gang Wow, mano, esa es la verdad, esa es la verdad Tú hablas que de la Double Double E Papá, tú no te metes ni al gusanito Última Rapeas como Argentina, te hacen el caminito Yo he estado en la recoleta y en la cancha de boca Así que no te vayas de boca, espérate a la otra ¡Tiempo! Cris, Joaco y Jeffrey Jurado su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Cris! Y Cris...